¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Inicio de partida, 45 minutos y dos manos. Bienvenidos, compañeros, a una retransmisión más de Betanca TV. Estamos en la Liga de Comunidades, desde Almería. ¡Vamos! Ahí la catalana, tenemos... ¡Vamos! 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 ¡Otro mundo sigue otro mundo! ¡Vamos! 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 Bienvenidos compañeros a una retransmisión más de la Liga de Comunidades de Almería. Estamos contemplando un enfrentamiento entre la Comunidad Valenciana y la Comunidad Valana. Vemos como Pirolin se dispone de tirar una bola. Bueno, estamos viendo como parte de la organización, después de todo bueno, todos los voluntarios y todo el debate exagerado a raíz de las pistas. Estamos viendo que estas pistas son diferentes a las del campeonato de la semana pasada. Nos encontramos con muchas gravillas, muy favorables para el espectáculo, y al cabo lo que queremos para cambiar en nuestro deporte es que esto sea espectáculo. Bueno, vamos a ver un poco la formación de cada equipo, con parte de la selección catalana. Juegan Rumea de puntos, Rubén del Río y Seldi al tiro por parte de Comunidad Valenciana. Bueno, esperamos un momento, estamos demasiado cerca de la partida, no esperamos cuándo va a tirar. Y dejo a Manolo. Y para quedarla, pues, encierto por parte de Comunidad Valenciana. Nos encontramos con Eduardo, junto, Manuel, el Pirolin de medio y Pirolo al tiro. Bueno, estamos en la primera mano. Se pone a apuntar, de ventaja de bola. Juega la bola bien al punto. Y le toca a Edu, el Piroli juega de punto, pero se encuentra en la primera mano tirando. Estamos jugando a 6 metros justo, con mucha gravilla. Cuando el Pirolin además pone derecho, tienes que tocar las bolas. Igual hay un poco de dificultad en los cortos que está el buchón, que está a 6 metros casi justo. Ahí va Edu. La dobla. Se pone a apuntar, le queda una bola. No, no, perdón. Va a tirar de nuevo. Va a llevar de nuevo a Edu. Bueno, la pega. Se pone un poquito para las bolas que tiene allí. El Pirolin le dio una bola a Sergi. Ha perdido la ventaja con el fallo ese que ha tenido Edu al tiro, pero bueno. El terreno a priori está fácil, entre comillas, para apuntar. Está fácil, entre comillas, para tirar. Digo entre comillas porque después siempre debajo sigue estando el terreno igual que la semana pasada. Entonces, bueno, evidentemente, puede haber una bola que haga más. Bueno, se pone Sergi. Parece que va corto. Va corto. Ha cortado y el equipo de Valencia, bueno, ha marcado. Bueno, primera mano. Entre estos dos equipos pueden ser de los mejores jugadores que tengamos aquí en el campeonato de España, en esta liga de comunidades. Y vamos a ver cómo se desarrolla. A priori, ahora el buchón es diferente. Sabe el buchón a 8 metros y medio. Decía que a priori es un terreno para jugar al ataque y pegar muchas polones. O sea, representa una partida que puede ser bonita. Se dispone Edu a jugar la primera bola. Vamos a ver si... Bueno, 40 por delante. Pero como estamos viendo, el terreno invita a salir de entrada tirando, eh. Ahí va Sergi sin duda. Va con el tiro. Está corto y doblado. Y ojo porque con este terreno, con este tipo de fallos, puedes discriminar con las manos en contra, eh. Ahí va Sergi de nuevo a tirar. Ahí va. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí fallo doble. Y ojo porque se presenta una mano... Una mano complicada, eh, para el equipo catalán. Insisto en que... El terreno a priori es fácil para el tiro. En frente está Pirolo y Pirolin, la Dereijo, que... Que tienen cuatro bolas de tiro y... Se pueden inflar, eh, esa mano. Rubén dice de tirar la bola Sergi le está animando Rubén está en el círculo Rubén dice que no Rubén dice que no Tienen cuatro bolas en mano Cierto es que si pegan cuatro veces Se lo marcan dos Eso es otra filosofía Como apunte le puede quedar encima una gorda Rubén asume la responsabilidad Me parece acertado Si Rubén y Rubén pegan cuatro veces El equipo contrario se lo marca dos Y la mano ya no es grande Allá va Rubén Bueno La toca pero sigue en pista Se viene una mano grande para el equipo valenciano Vamos a verlo Vamos a verlo Rubén seguro va a jugar a tratar de embuchonar la bola Para tratar de salvar la mano Vamos a ver si busca eso Si en efecto busca enfrente del buchón Otra de las opciones sería buscar enfrente a bola Pero es complicado Y aunque vaya enfrente de la bola Eso no le salvaría Le salvaría embuchonar Y que al embuchonar cuando tirara el equipo contrario Saliera el buchón Cosa es complicada Porque también hay mucha rabilla Bueno Parece que ha ganado el punto suficiente Está enfrente del buchón Y vamos a ver si el equipo de Pirolo Aprovecha esta jugada Vamos a ver Pirolo al tiro Llega Pirolo Encentrado Tienes que estiró clave Pirolo La clava Bueno Hay dos en mesa Cuatro bolas el equipo de la Valenciana Dos bolas el equipo catalán Creo que están contemplando tirar el buchón Están contemplando tirar el buchón Rubén no quiere Rubén sí Rubén sigue insistiendo Rubén no quiere Rubén sigue insistiendo Bueno Rubén Rubén insiste en tirar el buchón Rubén no está convencido Pero accede Rubén va a tirar el buchón Yo creo a ver particularmente Creo que si tiene confianza Para tirar el buchón Que lo tire Porque es lo que le salva De que esta mano sea enorme Vamos a ver Rubén Si tiene que tirar el buchón Salva la mano Allá va La ha sortado Qué lástima La ha sortado un poquito Yo creo que era la jugada Porque es que igual Aunque gana el punto Pirolo o Pirolin Pueden clavar un Karol Y ya está O sea Es que es lo mismo Ojo que Rumen Ojo que Rumen Está planteando Tirar el buchón Y darle cuatro puntos Al contrario del tirón Cierto es Que si la pone apuntando Si la pega Pirolo son cinco Y si hace un Karol son seis O sea que pegar el buchón Ahondándole cuatro al contrario Tampoco es tan mala idea Y eso están planteándose ahora mismo Vaya mano Es lo que tiene ese terreno Si tu tirador Entra haciendo fallo doble Y tienes enfrente Los jugadores Lo más normal Es que te caiga una mano gorda En contra Rumen Se dispone a apuntar Vamos a ver Hacia donde busca el punto Y lo pone enfrente El buchón Y ahora Bueno no ha dicho nada Rumen Pero podría decirle Ves Esta es la jugada Ahora están dudando Si jugó un aporte a la bola Para abrirla Y separarla del buchón Por si en el tiro El buchón sale De hecho eso es lo que va a hacer Desde la banda El delegado Candido Soler Le estaba diciendo Que tiraran de entrada Pero no Pirolin se dispone a apuntar Hacer un aporte A tocar la bola Y abrirla Y separarla del buchón Y una vez que se separa el buchón Pirolo tirará A pegarla Ahí viene Bueno Falta un poco Vamos a ver Bueno Pirolo tira para 3 Y si se queda en pista Son 6 Vamos a ver Que puede ser una mano Que decida parte de la partida 6 puntos Se meterían 7-0 Ahí va Pirolo Ahí está Ahí está Pues son 6 Está clavado Son 6 puntos Y uno ante 7 Y se mete en 7-0 La comunidad valenciana Contra la catalana Y es que el terreno este Castiga mucho El fallo doble Es un terreno Que castiga mucho El fallo doble Pero claro A poco que tires bien Enfrente Te estás quedando en pista Bueno Bueno Buchón 8 metros 8 metros y medio Más o menos Se dispone Eduardo A jugar su primera bola de punto Casi todos los jugadores Están jugando el punto Casi 50-60 Antes del buchón Bola arriba Suficiente para que haya en juego Alrededor de 30-40 Alrededor del buchón Suficiente para defenderlo Ya te digo que el terreno es Ahí vemos a Eduardo Está un poquito corto y apartado Se puede ganar No para la bola Pero se puede ganar Pero bueno Como vemos Sergi sale tirando de entrada otra vez Vamos a ver Sergi si se recupera de la mano anterior Es un gran tirador Estamos seguros que sí Ahí va a Sergi Bueno Ahí está Ha pegado la bola Ha hecho un Sonic Haro Y bueno Ahí está al lado Mucho Se dispone de Pirolo tirar Pirolo ha empezado muy fuerte tirando esa partida Venga Pirolo Ahí está Venga la bola También medio se queda Y el punto suyo Coge ventaja Se dispone de Punta Rume Vamos a ver si el Rume Es fuerza Que sigan tirando Vamos a ver si juega de frente al buchón Si juega un poquito a la derecha Por si podemos Contra con la de atrás Vamos a ver Cómo se dispone el Rume Bueno Ahí está la derecha Tiene mala fuga con la bola de atrás de Pirolo Está muy lejos Pero en ese terreno hay que jugar también las bolas al punto Buscando ese tipo de dirección Buscando ese fallo Buscando esa contra Bueno Ahí va Pirolo de nuevo Las Vegas Suficiente No sé si se ha ido suficiente o no Desde la perspectiva No sé si se ha ido o no Es posible que no No, no se ha ido No se ha ido No se ha ido a apuntar Bueno Se dispone Eduardo de apuntar Y ojo que ahora pierde la ventaja El equipo valenciano Vamos a ver Porque estamos en un terreno Que a poco que se tire bien Son manos grandes todas Bueno, ahí viene Eduardo Lo gana fácil Entendemos que Rubén vaya a tirar Ah, bueno, perdón Yo tenía bola Sergi O sea, son cuatro bolas Cuatro bolas de la selección catalana Contra dos, perdón De la Valencia Ahí va Sergi Bueno, la pega también Sigue definiendo el punto Con tres bolas contra dos Y un punto en mesa Bajo de Emanuel Pirolin Como juega esta bola Se la juega alrededor del buchón Que sería lo inteligente Ahí viene Uy, 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 uy Se queda corto un metro Y ahora sí Ahora sí Se va a quedar corto la primera un metro Dejan tres bolas para pegar una Si hace caro puede ser una mano de cuatro fáciles Se recupera la selección catalana Si hace caro Vamos a ver Rubén El sabe que este tiro es muy importante La ha saltado La tenía que ver La ha saltado Cosa que es discriminar también este terreno Porque cuatro dedos antes te llevan la bola Bueno, ya esa bola pasó No tiene que afectarle Hay que empujarla nada más Cuatro dedos delante derecho te llevan la bola Ahí va Rubén de nuevo ¡Vamos Rubio, eh! Fallo de nuevo Fallo doble Complicado ganar una partida en este terreno Si no hay tiro Y ahora mismo lo que le está faltando a la catalana es tiro Ahí va Rubén de nuevo Ahí va Rubén que se dispone a tirar también la bola Y la falla Bueno Evidentemente lo que estamos viendo ahora por sí solo Es muy complicado Competir A este nivel Contra este equipo Haciendo tres fallos sobre una bola Y malas sensaciones en el equipo catalán Están 0-8 No acaban de entrar al tiro Esos están planos de hacer un cambio, ¿no? Bueno, Pirol alarga el buchón ahora Bueno, se dispone Eduardo a jugar su primera bola Vamos a ver porque sin mucho esfuerzo El equipo valenciano está 8-0 Ahí va Edu su primera bola De momento está caiendo todo Alrededor de 30-40 alrededor del buchón Más que suficiente para poder competir La que dio más el bote Ha dejado espacio Vamos a ver Rubén Esa es primera bola como sale Ahí viene Rubén Está corta, creo que lo ha perdido No gana, ¿no? Está corta, juega la segunda del tirón Sin ningún tipo de... Ay, 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 quiero que acorde otro vez Es posible que sea corte otra vez Están mirando a ver si gana o no gana Parece como si hubiera lanzado la segunda bola ya Derrotado Está ganado, creo Bueno, van a apuntar el equipo valenciano Tiene Edu 60-70 alrededor del buchón para ganarlo A priori es fácil Hay mucho espacio Puede entrar por la derecha Vamos a ver si decide levantar la bola pasado las bolas arriba O decide entrar en media altura por la derecha La bola de arriba Bueno, está corto Está corto Decide seguir apuntando Lleva Manuel Pirolín Vamos a ver la Doné ahora Lleva Manuel Va un poquito más a media altura Un poquito más lanzada Vale, él la ha puesto Ahí va Sergi Otra vez Comunidad valenciana O sea, perdón La selección catalana con ventaja de bola Tiene cuatro bolas de tiro Vamos a ver Sergi si recupera Ha tocado dos veces Hace falta un par de tiros Bueno, para levantar el equipo arriba Allá va Sergi Allá a la derecha Allá a la derecha Allá va Sergi Allá de nuevo Sergi Complicado Complicado Malas sensaciones en pista Rumer resopla Se plantea tirar Porque sabe que está perdido Ya está perdido Se está planteando Rumer Ahora a tirar el buchón Bueno A partir de que se tuercen No salen bien Ya se cogen malas sensaciones Y a partir de que está con malas sensaciones Para jugar las bolas Es difícil recuperarse Bueno, Rubén Se dispone a apuntar Está marcando la Doné 50 Delante del buchón Tiene que ir bien arriba Porque las bolas no están respondiendo Que se queden clavadas Vamos Rubén Voy a tratar de ganar el punto Y esperar a ver qué pasa Con el equipo contrario Bueno Bueno Iba larguísimo Se ha llevado el buchón La bola de la izquierda Es de Eduardo La bola que había allí O sea, ahora mismo Pirolo está en segunda Quedan tres bolas contra uno Pegando el punto suyo Pegando el punto suyo Allá va Pirolo Es un tiro 10 metros y medio 11 metros Pirolo Pirolo evidentemente Es un gran tirador Pirolo evidentemente es un gran tirador Sabe que poniendo derecho Es fácil de llevárselo Aunque quede un poco corto Lleva Pirolo ¡Qué gran tiro ha hecho! ¡Qué gran tiro ha hecho! Es posible que haya dos en mesa No sé de aquí Por la perspectiva Si hay dos puntos o no Es posible que sí Bueno, Rubber está diciendo que busque ganar alrededor de la bola Bueno, le quedan dos bolas al equipo valenciano La última bola Bueno, ahí está Alrededor A priori Pero sigue siendo un tiro limpio Lo que es que el peligro que tiene el tiro es que acaricien la bola y la metan dentro Pero vamos a decirle que otro había una bola a Pirolo Yo creo que no sabe Pirolo Me va a gustar la bola en la cabeza Bien fuerte Para no tener ningún tipo de riesgo Con acariciarla y metela adentro Allá va Pirolo Sabe que es un tiro que es media partida ya Se concentra Venga Pirolo Salta Bueno La verdad que no sé si están tirando para dos o para tres No lo sé O para uno solo O sea, o no No, para dos seguro Para uno es posible El punto suyo Están tirando para dos o para tres No lo sé Tiene Pirolin Salta también Bueno Uno para el equipo valenciano Se mete en el 9-0 Creo que Sergi está hablando con el equipo para hacer cambios Creo que Sergi sale y entra Carlos Vamos a ver cómo se recompone el equipo catalán ahora Carlos un perfil de medio y de apuntador Menudo de lo que yo le conozco Vamos a ver en qué posición juega Y cómo se distribuye el equipo ahora Cuando las cosas no funcionan Evidentemente hay que esforzar cambios Y tratar de probar cosas nuevas Bueno, se dispone a jugar su primera bola Edu Estamos a 8 metros y medio más o menos De momento partida muy regular del equipo de la Comunidad Valenciana Bueno, ahí se dispone La ha podido perder desde mi perspectiva Creo que la ha perdido Es posible que no gane la bola El bote ahí hacia abajo Está abierto Están viendo 0-9 ya O me di o no me di Pero perder tiempo mirando a ojo es complicado Ahí va Rume de nuevo Esta sí gana Esta gana evidente Va a tirar Pirolo El mano a mano creo que Mussolini Watch ha ganado el mano a mano Feli Saque a 1-0 de momento Para el equipo catalán Ahí va Pirolo Seguimos para tirar Separa un momentito Ahí va de nuevo Pirolo Bueno Bueno Ha sacado las dos bolas Y le ha dejado dos puntos en mesa Acarició la primera Con la bola de tiro Ha roto la otra Y se ha quedado de carro con la otra bola Estas son las cosas que pasan a veces en la petanza Que son carambolas Fortuitas Pero evidentemente Cuando un equipo está jugando a favor Estas cosas parecen cierto Bueno como comentaba Salió Sergi de tiro Ha entrado Carlos Que ha entrado de medio Y ahora Rubén Se pone al tiro Vamos a ver de medio No estaba tirando bien Vamos a ver si de tiro Logra coger confianza Y tirar Perdón Perdón He dado una información errónea He dicho que Monsolico había ganado en el individual No, no es que había ganado Parece que la partida había terminado ya Pero no Ha salido Feli Ha entrado Feli Ha entrado Feli Ha hecho un cambio en el individual Igual que La Catana ha cambiado aquí Bueno ahí va Pirola a tirar Su bola La ha saltado La ha tenido que ver Que la ha saltado Bueno se dispone el Manuel Ahí va 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 Manuel Ah, que bonito Que gran tiro Acá pasa un carajo Manuel Ahí va Manuel Llegamos Campeón de España individual 2017 Justo la semana pasada en este mismo evento Y uno de los jugadores del momento en España Bueno Ahí va el segundo Bueno Bueno, ahí va Rubio, tiene el equipo valenciano ahora mismo tres puntos en mesa, Rubio va a tirar a ver si puede romper ese carro acá va a cerrar, ahí va Rubio, pega la bola bien pegada, bueno, le quedan dos puntos todavía al equipo valenciano, pero ese tiro ya es un tiro de situaciones, es un tiro de recuperarse. Bueno, le quedan dos bolas al equipo catalán, una bola a Carlos, una bola a Rubén, y le quedan dos bolas al equipo valenciano, a priori tienen ventaja si le presenta una buena mano, el equipo valenciano tiene dos puntos en mesa, son fáciles de ganar, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el jugador, ay, 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 son fáciles de ganar, pero hay que ganarlos, eh. La pierde Carlos El equipo valenciano lleva nueve puntos, le queda una bola a Rubén, le está viendo a ver dónde apunta, dónde la coloca, ha tratado de esconderla, porque claro, si Pirolin hace un carot, la partida se acaba aquí, eh. Bueno, va a levantar la bola 30 delante del buchón o 40 delante del buchón para darle embuchonar la bola o si va largo coge el buchón, lo echa atrás y trata de salvar y romper los dos puntos que tiene Valencia ahora mismo en mesa. Ahí viene la bola, y bueno, pues se ha ido, se ha ido, creo que me ha dejado dos puntos en mesa, o al menos ha cortado uno, pero bueno, tranquilamente Eduardo puede jugar el punto derecho a la bola, eso es lo que van a hacer, de hecho. Bueno, pues tiene la salida a la Comunidad Valenciana, o sea, Eduardo jugando con su bola, si la toca un poco la mete y puede hacer tres, y si no, bueno, pues si no la mete deja un tiro después, o puede jugar un aporte Piroli, hay opciones de que termine, está en el 9-0 a Comunidad Valenciana, y se puede terminar en este lado. Ahí va Eduardo, eso es lo que seguro no valía, seguro no valía corto, seguro que no valía corto, se ha quedado un corto de juego, una partida que ya está terminada, a priori. Es que Eduardo ha dejado la bola fuera de Donay, como él mismo lo dice, se le ha quedado la mano, estas cosas a veces pasan, se está lamentando ahora mismo, porque era una mano para terminar. Bueno, ahí va Vibrin. Bueno, ha hecho, ha hecho dos puntos, se meten en 11-0, el equipo de Comunidad Valenciana 11-0, contra la Comunidad Valenciana Tampana. No ve a qué distancia de Buchón sale Pirolo ahora. Estamos en 9-80, 9-70 más o menos, Birolo lo está jugando a largo ahora, evidentemente, no queda ninguna posibilidad de una mano al ataque al equipo catalán, se dispone Rubén a medir. Vale, está bueno. Bueno, pues, ahí va Edu de nuevo. Vale, como está saliendo todas las manos, prevenimos una bola 40-50 por delante. Ahí viene Eduardo. Bien, perfecto, buen punto. Muy buen punto. Obliga Rubio a tirar de entrada. Vamos a ver que venía de tirar, de pegar una buena bola antes, a ver si recupera la sensación. Un poco pasa bola, eh. Falla de izquierda, corto y doblado. Bueno, corto, pero no. De hecho, se la pegaba. Un poquito doblado. Bueno, se dispone a tirar su segundo tiro. Ahora sí la tiran muy bien, a Zoncaro muy bonito. Se lamenta de no haberlo hecho con la primera. Bueno, ha dejado un punto, casi 70 por delante, se puede ganar. Y ahí está tratando de buscar y recuperar sensaciones. Y ahí va de nuevo Edu. Tiene una bola por delante, pero a priori tiene mucho espacio por las laterales. Ahí viene Edu. Ahí está. Otra gran bola. Muy bien jugado Edu. Y ahora viene Carlos. Carlos, que lo recordaremos de una de las partidas míticas de la historia de Petancas2v, una semifinal en Santander, hace como dos o tres años ya. Fue un espectáculo. Viene Carlos. Vaya. 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 Ahí va Carlos, se dijo, no tiras de segundo tiro. Fallo doble de Carlos. Ya que recordábamos a Carlos de una partida histórica de Petancas2v. Fue un espectáculo entre Óscar y Quique. Y Carlos y Jürgen. Quiero ver, o sea, era Quique y Carlos por un lado contra Óscar y Jürgen. por otro lado fue una semifinal espectacular allí en Santander, fue de las partidas que más espectáculos hemos dado en Petancat V. Por ahí va Rume, se va a tirar falla y creo que esta partida está terminada. Exacto, Rume le da la mano, se acaba la partida, bueno 3-0 para el equipo de Comunidad Valenciana, la verdad que el equipo catalán no le ha salido la partida, es cierto que el equipo valenciano ha jugado a un muy buen nivel y en un terreno como este faltando el tiro es casi imposible ganar, muy difícil ganar y realmente el equipo catalán en este partido le ha faltado el tiro. No sé si mis compañeros me pueden dar imagen de la partida que tenemos al lado donde Fosito, José Luis y Filipe están jugando en mano a mano, desde aquí no puedo ver exactamente cuánto es el resultado, no sé cómo va, pero a ver si nos lo logramos enterar y podemos dar un poquito de aquella partida. Bueno, la partida mano a mano entre la catalana y la valenciana, va ganando 12-4 a Solís Watch, Filipe entró por Félix para ver si podía cambiar el rumbo, de momento no. Así que bueno, 12-4 en mano a mano. Recordemos que la valenciana ha ganado en el tripleta, vamos en el individual, parece que la catalana se va a hacer con el triunfo. Pero aún así recordad que en el mano a mano rápidamente se remontan las partidas. Bueno, José se dispone a salir. Claro, el árbitro va a sacar fuera de la pista a Rumo y a Rubén, que estaban dentro de la pista. Vamos a ver Josito, sale con una bola a media altura, encima del buchón, ahí estamos. Vamos a ver Filipe, va a salir tirando. Estamos también ante dos de los mejores jugadores que tenemos en España. Filipe, que también lo recordaremos por otra partida histórica en Betanga TV, aquella final mano a mano con Jordi Martínez. Si recordáis todos, Jordi cantando la bola que nació campeón y el terreno se quedó un poquito corto y el terreno le hizo fallar y eso hizo que Filipe fuera campeón de España individual. Quiero recordar que fue en el 2015, creo que fue. Podéis encontrarlo en nuestro canal de YouTube, evidentemente. Y os recomiendo que lo veáis, porque es un partidazo que hacen Filipe y Jordi Martínez. Un nivel increíble, con un ambientazo en la grada, increíble. Bueno, y ahí va Josito de nuevo. Cae alrededor del buchón otra vez. Y bueno, vamos a ver. Filipe tiene posibilidad, pegando dos veces, quedando en pista, se metería en 12-7, da opción de remontar partidas. Es lo que tiene el individual. Como son pocas bolas y pierde ventaja rápidamente, da opción de remontar las partidas muy rápido. Bueno, ahí va Filipe nuevo. Pega la bola, hay dos en mesa. Jordi está planteándose ahora, perdón, Jos está planteándose ahora a ver dónde juega la bola. Si juega en frente de las bolas de Filipe, o si juega en frente del buchón. Bueno, un compañero dice que juega igual. Si es cierto que si Filipe la pega, pueden ser tres. Filipe la falla, perdón. Ahí va Josito. Uy, bueno. Ahí va Filipe. Ahí va Filipe. Ahí va Felipe. Bueno, tres puntos para Filipe. Se mete 7-12. Menos que ahora pierde la ventaja al salir primero. Como si está haciendo tres pegadas, puede terminar la partida. Y esto es lo que tiene mano a mano, señores. Puedes marcar de tres en tres y te da tiempo muy rápido a remontar, eh. Ojo, peligro. Bueno, peligro. El buchón ha caído a 7 metros. A priori es fácil hacer tres pegadas en este terreno a 7 metros. Vamos a ver porque cada bola que se juega es clave. Vamos a ver la primera Filipe donde la juega. Si la juega justo en frente o la juega en lateral. Ahí va Filipe. Ahí va Filipe. Ahí va Filipe. Bueno, treinta por delante el buchón. Y evidentemente Josito va a tirar. Si todo el 7 metros pegado tres veces, gana la partida. Vamos a ver si queda tres veces encima. El peligro es que acaricie y le dé ventaja a Filipe. En efecto, ojo, 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 que se puede complicar la partida Josito, eh. Ojo que se puede complicar la partida. Acaba de perder la ventaja. Yo si estuviera jugando en su lugar, tiraba para que me marcara solo uno. Que creo que es lo que va a hacer Josito. Vega dos veces, solo marca uno. Filipe. Como apunte, le juega tres en contra. Eso, Josito va a tirar. Ojo que la acaricia y no sé de quién es el punto. Es posible que sea de Filipe. Es posible que el punto todavía sea de Filipe. Y ojo que se le complica la mano a Josito, eh. Bueno, la mano no ha perdido, la partida. La mano a priori la tiene perdida ya. Bueno, ha ganado por detrás del buchón. Va a no poner el tiro en siete metros. Ha puesto a ocho. Filipe no va a tirar. Va a poner el punto, eh. Ni se queda para arriesgar el tiro, eh. Es curioso, eh. No arriesga, eh. Se está planteando tirar, creo. Va a tirar. Va a tirar, va a tirar. Va a tirar buscando el caro. Hay mucha tierra. Hay mucha arena. Primero aseguró el punto. Se pone en ocho. Si la pega se pone en nueve. Si hace caro son diez, eh. Está con confianza. Ahí hay mucho espacio para hacer caro, semi caro, quedarse y marcar, eh. Me va feliz. Un tiro a ocho metros. Oh, me parece que está muy interesante la partida. Ay, hace caro que. Marca uno. Está en doce ocho para Gositos. Otra vez buchón a siete metros. Otra vez la misma jugada. Filipe se arriesga que Gositos haga tres pegadas. Y como Gositos falle, le deja acción a Filipe. A esa distancia tan corta, en mano a mano, con este nivel de jugadores, es que es bola que falle, es bola clave, eh. Esta mano, si Filipe hubiera pegado esa bola bien pegada, marcaba a tres, eh. Bueno, ahí sale Filipe de nuevo. Está corto. Foncito está mirando el terreno. Los compañeros le dicen que no dude. Foncito tiene dudas de tirar porque está muy corto. Y si tiro tan corto, se puede fallar, eh. Ahí está. Vamos a clavarla. Foncito se está quejando de la distancia porque a seis metros y la bola se queda. A seis metros buchón y la bola se queda corta, tiene un tiro a cinco metros y medio, claro. Y ahí, de verdad, para algunos tiradores es complicado tirar, eh. Pero bueno, Foncito pega tres veces y gana la partida. Ahí va Filipe. Tiene que gana un punto a cincuenta, que también se puede perder, eh. Hemos visto perder puntos ya en esta pista, aunque según Gravilla de Primer parece fácil, le hemos visto perder puntos a esa distancia. Ahí va Filipe. Lo gana. Lo gana al lado del luchón. Ahí va Fosito de nuevo. Filipe tiene ventaja en esta mano. Si pega dos veces gana. Fin partida. Dos manos más. Cuando acaba de tocar el árbitro queda esta mano y dos manos más. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Fosito acaricia la bola y vuelve a dejar vivo en esta mano a Filipe. Vuelve a dejar vivo en esta mano a Filipe. Están dudando si tirarlo a apuntar. Están diciendo de apuntar porque puede apuntar, puede hacer un contrabola, puede embuchonar. Por ejemplo, si embuchona su bola. Si embuchona la bola que tiene que jugar. Tiene una bola atrás del todo. De la pista a Fosito que le puede servir. En caso de Filipe tiene. Eso sin buchona. Si hace un contrabola también le puede servir. Pero no ha hecho ninguna de las dos cosas. Bueno. Se está poniendo la partida preciosa. Filipe se puede meter en 10. 10-12. Lo dije nada más que empezamos en el trámite esta partida. que en el mano a mano da tiempo muy rápido a remontar. Las manos van de 3, de 2, de 3. Eva Filipe. Tiene el 9 en el piso. Puede poner el 10. Y se mete en 10-12 a falta de dos manos más. Eva Filipe. Y ahí está, eh. Ahí está, eh. Ahí está. Ha remontado la partida. Está en 10-12. Una partida que estaba ganada casi por la Federación Catalana. Pero Fosito se ha aflojado el tiro en las 3 últimas manos. Al menos desde que estamos viendo nosotros se ha aflojado el tiro. Y en el mano a mano eso afecta mucho. El buchoso va un poquito más largo ahora. El buchoso ha ido ahora a 8 metros y medio. Ha caído más el buchón. Yo creo que lo quería a 6 metros también porque estaba forzando el fallo de Fosito ahí. Ahora Fosito en esa distancia va a poder bien balancear el brazo. Y veremos a ver si recupera el tiro. Porque lleva a 3 manos, carichando bolas y a tocar la del Tor. Bueno, ahí va Filipe. Vamos a ver cómo sale, si sale encima el buchón o no. Y evidentemente, ojo, que Filipe ya está a tiro de ganar partidas. Está en 10. Ahí va Filipe. Es buena bola. Es muy buena bola. Vemos cómo regresa el compañero de Filipe, de la Valenciana. Están animados, están aplaudiendo. Y vamos a ver Fosito, ¿eh? Vamos a ver. ¡Ay, que falla! ¡Ay, que falla, Fosito! ¡Ay, que falla, Fosito! Filipe recupera la ventaja en esta mano. Vamos a ver, porque puede ser clave esta mano. Como falla, Fosito, de nuevo puede ser clave. Ahí va Fosito. La pega, zanacasqué, pero pierde ventaja de bola. Ojo, que si Filipe juega bien sus dos bolas, campeón. Bueno, campeón, perdón. Gana la partida. Campeón de nada. Bueno, están pensando qué hacer. Es complicado. Intuyo que Jaime lo que le está diciendo es que juegue entre el buchón y la bola. Trata de esconder la bola para el tiro. Vamos a ver, Fosito. Lleva desde las últimas cuatro o cinco manos que estoy viendo, jugando todas las bolas, comentándolas con la banda. O sea, creo que eso le está haciendo desconcentrarse y no tener claro... Adiós. 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 Ha perdido el punto 50 por detrás. Bueno, si Filipe pone las dos bolas, gana la partida. Y remonta un 12-4. Como estamos diciendo, 12-4. Lo dije nada más sentarnos a retransmitir esta partida, que es muy, muy posible que se remonten este tipo de resultados en un mano a mano. Porque claro, va de tres en tres, de dos en dos, nada más que falla el contrario y pierde ventaja. Bueno, vamos a ver Filipe. Si las pone, tiene 70 por alrededor del buchón para ponerla. A priori es fácil ponerla, el terreno no es tan fácil. Pero estas bolas siempre son bolas de presión, siempre son bolas complicadas. Vamos, ahí va Filipe. Le va la primera, parece que va dentro. En efecto, está dentro. Está dentro. Si la pone, gana la partida, le falta uno. La bola tiene que caer bien, tiene que llegar a distancia. Repito que son bolas complicadas. Pero a priori el terreno está muy fácil y evidentemente Filipe es un jugador de gran categoría como para no sentir ningún tipo de presión para poner esta bola. Ahí va Filipe. Ahí va Filipe. Vamos a verlo otra vez. Y ahí está. Filipe ha ganado. Ha remontado un 5-12, un 4-12. Ha remontado. Y ha ganado la Comunidad Valenciana. De momento se pone 2-0 contra la... del 5-0. Ahí va Pirolo a felicitar a Filipe. Ahí va Pirolo algtan 25. Ahí tiene... Ahí va ahí para el Híbrido. Juan Carlos Ivano... Di Julian Alcandio también delegado, funcionando, Félix, compañero jugando el mano a mano. Y bueno, esto ha sido todo. Hemos visto dos grandes encuentros, un equipo en tripleta. Y un equipo en mano a mano. Vemos como la comienburg Valenciana, en una partida en tripleta, ha conseguido ganar un tipo de resistencia, la Armidad Catalana. y en cambio en el mano a mano José Luis Guán que iba ganando 12-4 haciendo un gran juego, cambiaron salió Félix, entró Félix y poco a poco jugando con un juego muy regular, jugando con un juego muy bueno, muy preciso en el tiro y en el punto va a conseguir que gana la partida, José Luis Guán en las últimas manos ha aflojado un poco el tiro, ha fallado tiros a 6 metros ha fallado tiros a 7 metros en un terreno que a priori es muy bueno y muy fácil para el tiro y eso le ha costado el mano a mano insistimos que con la gravilla que tenemos en este terreno y en este campeonato hoy poner derecho y pegar bola es fundamental para poder competir, ni más a este nivel con estos grandes jugadores bueno, continuamos después de comer las siguientes partidas de Petanca TV hacemos una pequeña pausa, el campeonato continúa esperemos que sigáis con nosotros tanto en nuestra página de Facebook, Petanca TV en nuestro Twitter, en nuestro Instagram o en nuestro directo, en nuestro canal de Youtube muchas gracias y continuamos a la tarde, saludos gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!